muy buenas a todos y bienvenidos a directo a la sierra en canal sierra de cádiz hoy viernes 3 de diciembre vamos a empezar el programa de hoy con muchísimas cosas que contar tenemos varias conexiones en directo varias noticias que van a ocurrir a lo largo de esta semana hablaremos de cómo se encuentra la situación del cobit ahora que hay cierta preocupación también lo haremos sobre el tiempo para ver cómo va a estar el fin de semana en cuanto cuanto se refiere al estado del tiempo y si va a llover o no hablaremos también el largo y tendido de otros temas de la actualidad de la sierra de cádiz de cortes de calles de cortes de luz también que porque que habrá a lo largo de la semana que es próxima en definitiva muchísimas cosas que contar y vamos a empezar por el kobe 19 que bueno que sí que es cierto que ayer tuvimos dentro de lo que cabe un día positivo en cuanto al kobe 19 con respecto a semanas anteriores porque bueno ayer sólo hubo tres nuevos positivos uno en alcalá del valle otro en bornos y un positivo también en ubriques la tasa media en la sierra se sitúa en 57,1 hay 66 casos activos ahora mismo en la sierra de cádiz han bajado varios casos activos con respecto a días anteriores y se espera que a lo largo de esta semana bajen también esos casos activos ahora mismo la localidad de la sierra de cádiz con más casos activos se encuentra en arcos con 16 casos y con una tasa media de 51,9 luego le sigue ubriques con 14 con 14 casos activos y una tasa media de 84 ahora mismo en ubriques y luego tenemos la tasa más alta está en alcalá del valle que por densidad de poblacional pues aunque sólo tiene 11 positivo pero si está por encima de ubriques o arcos que tienen población más alta y en alcalá del valle tenemos 218,1 en la tasa de incidencia en alcalá del valle que también ha bajado con respecto a días anteriores porque tenía también más casos activos pero se han ido curando y esa y esos activos han bajado esos casos del cobi 19 y por último ayer con con el positivo de bornos ya ya se encuentra en 9 positivos de bornos y con una tasa media de 117,6 lo bueno y lo positivo de ayer es que sólo hubo sólo hubo tres que llevábamos varios días con más de 10 positivos más de más de 11 y en definitiva ayer sólo hubo tres con lo cual nos alegramos porque parece que que ayer se frenó algo esperamos que esperemos que hoy también se frenen los positivos a poder ser que sean los menos posibles y que esto sea la tónica que nos espera a partir de ahora y que y que eso esas dos semanas que hemos tenido con más positivos de lo normal que no era lo habitual en la sierra de cádiz pues se vayan manteniendo a lo largo y ancho de la sierra de cádiz durante estos días y para que bueno que la preocupación que había pues no no siga adelante veíamos también declaraciones hace un par de días desde su aire el consejero de salud de la junta de andalucía hablando que pese a la situación actual de andalucía en principio no no hay ningún consenso en cuanto a cambiar el nivel de alerta de sanidad en cuanto al cob y que ahora mismo sigue siendo sigue siendo cero en toda la comunidad andalucía y espera o intenta que todos seamos responsables como llevamos haciendo hasta ahora que se sigan vacunando la gente y espera eso que no haya que lamentar y haya que promover restricciones sobre todo en un mes de diciembre en un mes mágico el mes de la navidad en el que bueno ya llevamos varios días ya contando pues los distintos alumbrados que ya se han hecho por ejemplo el de borno que hace poco vimos las imágenes del alumbrado de borno o los alumbrados que se van a hacer a lo largo de estos días ya todas las actividades de los reyes magos de la navidad de la cabalgata en definitiva de todo tipo de acontecimientos de una época muy bonita que llevamos varios años que apenas se ha podido realizar y veremos este año si el cob y permite que se sigan realizando estos actos o que haya restricciones y no y no sea del todo habitual el tema de las restricciones porque sí que es cierto que ante todo está la salud obviamente antes que cualquier otra otra cuestión pero bueno esperemos que se puedan realizar la mayoría de los eventos con la mayor normalidad posible y por lo menos poder disfrutar con los familiares y vecinos y aparte aparte de bueno de que las localidades también disfruten de estas fiestas navideñas que habrá que esperemos que haya sin que el cob y lo permita con lo cual pues estas son las últimas horas del cob y por ejemplo en cuanto a vacunación que es cierto que seguimos seguimos viendo que ya los valores prácticamente se han estancado porque ya tenemos valores por ejemplo tanto la provincia de cádiz como en andalucía valores por encima del 80% en cuanto a a pauta completa es decir a todas las vacunas ya completadas tenemos ya más del 80% en concreto la provincia de cádiz el 81 y en andalucía ya más del 80 y también a nivel nacional también también estamos llegando a esos valores ya prácticamente ya los que quedan por vacunar ya sé ya ya si no se han vacunado es porque no quieren porque son personas que no han decidido que la vacuna no sirve para nada vaya a saber usted que cuál es la razón pero bueno como decimos la libertad es también esto que si tú no te quieres vacunar pues no te vacunas aunque aunque puede puede que eso sea más dañino para el resto pero esa es la libertad que tenemos también y cada uno es libre de decidir si quiere o no vacunarse desde aquí como siempre recomendamos la vacuna porque el remedio más importante para que estemos con valores como estamos y no estemos con picos tan altos como por ejemplo en países como alemania o astria que ya hay muchísimas restricciones se han cerrado muchísimas localidades porque bueno tienen una una tasa de vacunación mucho más baja que que españa en concreto está en torno al 60 por ciento y eso ha hecho pues que la vacuna que el cobis pues haya extendido más y haya menos posibilidades porque siempre lo decimos si te vacunas puedes contra el cobis sí pero tienes una un porcentaje bajísimo en comparación con con si no te vacunas del cobis con lo cual tampoco hay mucho más que decir no lo decimos nosotros lo dicen las estadísticas las estadísticas dicen que el 70 por ciento más del 70 por ciento de las personas con gravedad del cobis en estos últimos meses son personas que no sabían no se habían vacunado y en cambio en cambio si te habías vacunado tenía un porcentaje mucho menor de que de que la enfermedad pues fuera fuera a mucho más con lo cual no hay mucho más que decir es algo científico y aquí no en los datos no hay trampa ni cartón y mucho menos y por lo tanto eso decíamos llevábamos ya varias semanas cerca de un mes ya con llega que nos subíamos más del 80 y poco por ciento en cuanto a vacunación pero es por lo que decimos ya lo que queda por vacunar ya son personas que no se han vacunado y si y obviamente están en sus derechos y si no se quieren vacunar pues es lo que toca y es lo que contamos aquí en en directo a la sierra en el cobis que por suerte ayer como decimos y volvemos a repetir sólo hubo tres positivos en uno en alcalá del valle otro en bornos y un último en ubrique y la tasa media de la sierra ahora mismo se sitúa en 57,1 ha bajado con respecto al día anterior que estábamos rozando ya el 60 por ciento y ha bajado algo también han bajado los casos activos y ahora nos encontramos en 66 casos activos que esos de esos 66 casos activos es probable que a lo largo de estos días también vaya bajando y esperemos que no haya más casos activos ahora mismo en la comarca y en la sierra sierra de cádiz y eso y esperemos que que sea un puente tranquilo y adecuado en el que se pueda disfrutar del puente porque es un puente largo el lunes y miércoles y aparte del fin de semana donde habrá muchos actos en muchos puntos de la sierra de cádiz donde ya le hemos informado de la agenda cultural en distintos puntos de la comarca y esperemos eso que haya los menos contagios posible y sobre todo a apelar a las responsabilidades de la gente en cuanto a medidas de seguridad ya lo decimos en mascarillas sitios donde vaya a haber alumbrado como en villamartín o en arcos que va que va a haber alumbrado en el bosque u otros puntos de la sierra que va a haber alumbrado pues bueno ahí a la aglomeración distancia de seguridad mascarilla y higiene personal con el gel hidroalcohólico para el tema de manos y demás y como decimos eso eso es lo que lo que nos queda en en el kobe 19 y hasta aquí el informe kobe en el que le contamos la última hora del día vamos a continuar tras tras el kobe 19 en este viernes 3 de diciembre y nos vamos a ir a bornos donde hace escasos minutos se ha presentado la jornada hispania nostra en bornos donde vamos a escuchar ahora a maría josé lugo la primer teniente alcalde de bornos y araceli perera que es la presidenta de la asociación hispania nostra buenos días nos encontramos en las jornadas de hispania nostra agradecer pues a hispania nostra que celebre este encuentro en bornos porque para bornos es muy importante que se celebre este encuentro aquí y sobre todo con nuestra asociación con hispania nostra se dan cita pues 10 premios hispania nostra de toda andalucía y pues tenemos más de 60 personas que acudirán al acto durante todo el día pues se debatirá se reflexionará y se expondrán los modelos que han sido premiados y que sirven de referentes en materia de patrimonio se mostrarán ejemplos de las buenas prácticas en patrimonio y se descubrirá la placa que conmemora el premio a bornos en 2018 por la campaña del micromecenazgo para bornos es muy importante porque es una manera de reconocer los trabajos que de recuperación del patrimonio que venimos haciendo aquí en nuestro pueblo como son pues la recuperación de la logia la fuente del patio de armas la arcada del palacio la trasera de la casa doñe y pues los muchos que queremos seguir pues con este recuperación del patrimonio como ya he dicho darle las gracias muchísimos a la asociación de hispania nostra porque es un honor y un orgullo pues poder tener este este encuentro aquí en bornos hoy muchas gracias hay un escuchado a la primer teniente alcalde de de bornos maría josé luco hablando sobre la jornada de hispania nostra y ahora vamos a escuchar a la presidencia a la asociación hispania nostra a la celi perega buenos días bueno la razón que nos convoca es unos premios hispania nuestra que hispania nuestra creo hace justo diez años la asociación de defensa del patrimonio que está integrada sólo por voluntarios y filántropos y una de las actividades que más se conoce y a veces las que más interesan a los medios es la lista roja del patrimonio en peligro es decir la que pone el foco sobre aquellos bienes del patrimonio que corren peligro pero nosotros tenemos una especie de queremos triangular nuestra actividad por un lado poner el foco sobre las actividades sobre los bienes culturales en peligro pero también ayudar a poner el foco sobre las cosas que se hacen bien y hay muchas cosas que se hacen bien bornos es un ejemplo hay cosas que que indudablemente son ejemplares bornos lo tiene y el tercer el tercer ángulo digamos del triángulo es precisamente la campaña las campañas de micromecinado hace también unos años creamos el programa todos a una para poner a disposición de la gente una plataforma que permite recoger fondos para salvar el patrimonio entonces primero ponemos el foco sobre lo que está en peligro segundo ponemos de relieve lo que lo que se hace bien y en tercero intentamos ayudar con medios financieros para que esto se haga a cabo eso en andalucía ha sido fantástico tenemos 10 premios en 10 años es decir casi a uno por año y eso es lo que hoy vamos a celebrar en cierto modo aquí las cosas que se hacen bien es un día de optimismo y es un día de alegría y bornos es uno de los mejores representantes en andalucía y en españa del bien hacer por eso enhorabuena bornos pues hay que dar las palabras de la presidenta de la asociación españa-nostra araceli pérez hablando pues bueno de esa jornada de españa-nostra en bornos y vamos a continuar nos vamos a ir hasta arco de la frontera que estamos preparando una conexión en directo pero mientras tanto vamos a hablar de algunas cuestiones de arcos y cortes de interrupción por ejemplo para este sábado para el sábado habrá un corte de tráfico en la calle corredera en concreto a partir de las 12 de la mañana hasta que termine el evento que se va a celebrar en la calle corredera que va a ser pues lo que hemos contado ya estas semanas atrás alombrado también habrá nieve artificial también habrá actuaciones en directo con lo cual pues hasta hasta que no acabe el evento desde las 12 de la mañana la calle corredera pues estará cortada que también tendrá la confluencia con la calle juan mariscal y la y hasta la calle san miguel o sea durante como estamos viendo en pantalla el próximo sábado desde las 12 de la mañana hasta que termine el evento que empezará a partir de las 5 de la tarde pues estará la calle corredera de arcos de la frontera cortada y también tenemos otro otra interrupción para el día 9 del 12 del 2021 de 8 de la mañana a 5 de la tarde será por temas de mantenimiento de las instalaciones se cortará la luz en la siguiente calle calle maricurí carretera arcos espera polígono el peral con lo cual pues nosotros estamos en el polígono el peral y también nos afectará este próximo jueves que no tendremos programa por cuestiones de técnica del trabajo de suministro y no habrá luz a esa de 8 de la mañana a 5 de la tarde por lo tanto nosotros no podremos tener programa ese jueves 9 de diciembre que será el próximo jueves por cuestiones de de trabajo por mantenimiento de nuestras instalaciones y por lo tanto el jueves no habrá programas de directo a la sierra y en lo que tenemos como decimos el calle arco dentro de arco de la frontera la calle maricurí carretera de arcos y espera y por lo tanto el polígono el peral en arco de la frontera y en estos lugares pues no habrá luz de 8 de la mañana a 5 de la tarde el próximo 9 del 12 del 2021 y esas son las las informaciones que comentamos tanto el corte de tráfico de la calle corredera para el próximo sábado por cuestiones del evento del alumbrado en arco de la frontera que empezará a las 12 de la mañana el corte de tráfico y va a durar hasta que termine el evento que empieza a partir de las 5 de la tarde y luego pues como hemos comentado el corte de luz en estas calles mariacurí arco carretera arcos espera y el polígono el peral el día 9 de diciembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde que nos afectará a nosotros porque estamos en esta en estas calles y nos afectará a nosotros y por lo tanto pues no tendremos programas ese jueves por cuestiones de luz y de infraestructura no tenemos otra opción que decir y vamos a continuar mientras se prepara en esa conexión en directo y nos vamos a ir rápidamente al volcán de la palma para comentar brevemente en algunos datos nuevos que están ocasionando pues este volcán de la palma que parece que no tiene fin la verdad tenemos que decir que el volcán pues se ha creado otro cono de lava que se ha formado y por lo que se ve tienen mucha fuerza mucha virulencia y esto está provocando que haya derrumbes en la zona con lo cual pues malas noticias otra mala noticia también es que esta madrugada se ha batido el récord de terremotos en concreto 330 terremotos que sea que se han batido récord porque el anterior día con más terremotos en una noche había había sido en torno a los 315 con lo cual pues ha subido el terremoto y bueno pues esto no son buenas noticias porque significa que la fuerza del volcán sigue estando bastante activa también decir que hay un informe por parte de los eeuu que comenta que este informe que el volcán llevaba cuatro años preparándose para elucionar la verdad que son datos desalentadores porque después de cuatro años preparándose para elucionar que no haya habido ningún tipo de alerta o que el ser humano no haya sido capaz de de alertar sobre qué día o qué semana o qué mes va a irucionar pues significa que estamos todavía en pañales por decirlo de alguna manera en cuanto a información del volcán y a instrumentos y tecnologías que ayuden para saber todo este tipo de problemas porque a lo mejor si se hubiera sabido de alguna manera los daños hubieran sido mucho menores porque por ejemplo los daños ahora mismo están en cuanto a hectáreas afectadas tenemos 1.163 hectáreas afectadas o sea totalmente destruidas y que no se puede hacer nada hasta que no se acabe con el volcán y volver otra vez atrás y en cuanto a edificaciones ya vamos por 2.790 edificaciones con lo cual pues los daños son prácticamente irreparables y se va a tardar mucho en volver a a la normalidad en las palmas que la verdad que les espera un mes de diciembre bastante bastante duro por lo que hablamos de un mes de navidad meses de la familia de estar con los seres queridos y la verdad que va a ser un mes bastante difícil también se los expertos hablan de él de que la calidad del aire sigue siendo mala por por el dióxido de azufre que sigue echando el volcán como estamos viendo en estas imágenes espectaculares que en pleno directo en el que en el que vemos que es ese humo que sale del volcán y se extiende por todos lados porque el viento también está haciendo acto de presencia y por lo tanto mucha precaución en ese sentido y también por destacar algo positivo si lo podemos llamar de esa manera es que para este puente se espera que lleguen una ingente cantidad de personas en cuanto al turismo que llegue masivamente mucha gente de turistas para ver este espectáculo de la naturaleza que se puede decir si algo positivo que que sea esto pero bueno como decimos en lo poco positivo entre comillas y se puede llamar de esa manera que va a haber muchos turistas para el para este largo puente de la constitución y de la inmaculada y por lo tanto pues habrá mucha una llegada masiva de turistas como decimos y estos son los últimos datos del volcán de la palma que como decimos como noticia de última hora que hay que otro cono de lava pues ha erupcionado y ahora mismo al formarse está provocando pues muchos derrumbes por la zona con lo cual pues hay varias zonas que están siendo más afectadas y como decimos son solo en lo último porque parecía que el volcán estaba estaba dando sus últimos coletas o y nos damos cuenta que no que sigue más activo que nunca y la prueba está que aparte de que se ha formado este nuevo cono de lava también que ayer por la noche se ha batió el récord de terremotos con más de 330 terremotos sí que es verdad de baja intensidad obviamente y de y de y de poco tiempo pero no deja de ser importante porque los terremotos al final lo que mueven es a la tierra y la tierra lo que hace al final es puede echar más lava con el volcán y que éste siga siga activo y ya hablamos de este informe de los de eeuu que comentaba eso que el volcán ha llevado fraguándose cuatro años preparándose para erupcionar y estos son los últimos los últimos datos del volcán de la palma que como decimos pues está está teniendo pues eso esos problemas que bueno que no son del todo del todo bueno porque llevamos uno un par de semanas que parecía que la cosa iba a mejorar pero después de tantos años pues lo que toca y ahora sí nos vamos a ir en directo al con la la asistencia de nuestros medios de comunicación y bueno como veis estamos aquí en nuestro casco antiguo concretamente en la calle barranco calderero poniéndole ya situación poniéndole todos los medios oportunos a un problema que que viene siendo demandado durante muchísimos años por los vecinos de aquí de la zona del barrio porque la verdad que como digo es un problema que persiste durante muchos años pero sobre todo ha ido grabando hace con el tiempo estamos aquí concretamente en uno de los solares con una edificación ya prácticamente en ruina que se estaba convirtiendo en un vertedero se estaba convirtiendo en un punto negro en cuanto a salubridad y a seguridad y por supuesto después de realizar pues todas las gestiones pertinentes y actuando prácticamente pues de urgencia considerando esto como una como una prioridad el ayuntamiento de arco ha puesto todos los medios disponibles para empezar a darle solución a este problema y a desalojar toda la basura todos los escombros con la finalidad de poder como digo asegurar los restos de la edificación y sobre todo eliminar ese problema de salubridad que tanto estaba afectando a los vecinos y vecinas del casco antiguo llevamos muchísimo tiempo intentando dar solución a este problema es una propiedad privada por supuesto pero el ayuntamiento tiene que actuar de urgencia tiene que actuar por necesidad y después de intentar contactar con los que entendíamos que eran los propietarios hemos tenido bastantes dificultades porque son propietarios ya unos herederos que incluso la mayoría han fallecido y al parecer quedaba solamente uno en vida y no estaba ni siquiera aquí en arco estaba fuera pero familiares de ellos nos han dado los permisos expresos por lo menos para poder entrar dentro para poder actuar como digo de urgencia y ponerle un poco de freno a este problema que como ya decía se estaba grabando en verano los malos olores las ratas durante todo el año y como como veis una fachada que que ya la vegetación está haciendo su función y está intentando salir por todos por todos los medios estaba ya ocasionando riesgos de desprendimiento por eso por ello entendemos que que era una prioridad absoluta sobre todo por la seguridad y salubridad de nuestros vecinos así que bueno creo que estamos de enhorabuena creo que es un paso más que este ayuntamiento pues da apostando en este caso por el casco antiguo y esperemos que está que este problema se resuelva y podamos tener por lo menos un entorno más más seguro y más saludable hola buenos días primero dado las gracias también a los medios por esta nueva convocatoria y bueno y retirando un poco como dice el compañero juanra es una petición histórica de los vecinos no podía seguir así llevamos trabajando aquí desde el primero de semana y hoy estamos ya viernes llevan retirados 16 toneladas de residuos y creo que se aumentará hasta llegar a los 30 35 mil kilos y nada decir que todos son un trabajo que se van a alargar por la dificultad del caso antiguo porque tenemos que trabajar con una especie de vehículos especiales y nada tardarán unas tres semanas por ahí en terminar los trabajos bien buenos días bueno aquí estamos en barranco calderero desbloqueando una nueva situación un nuevo problema que ocasionaba un problema de salud pública la acumulación de basura en un solar privado desde hace muchísimo tiempo estaba ocasionando muchísimos problemas a los vecinos de la zona con roedores de por medio basura de todo tipo vegetación que crece sin control y que afecta a las viviendas colindantes y por lo tanto como he dicho antes un gran problema que vienen demandando muchísimo tiempo estos vecinos y vecinas de esta zona de arco de la frontera como ha dicho mis compañeros ha sido todo muy complicado para poder planificar y organizar una actuación dentro de un solar privado pero finalmente y con el paso del tiempo hemos tenido los los permisos correspondientes y por lo tanto podemos actuar con total seguridad yo quiero decir dos cositas más en primer lugar quiero mandar un mensaje para concienciar algunos vecinos de la zona porque me acaban de comentar los operarios que están dedicándose a la limpieza de este solar que siguen arrojando basuras en el mismo sitio es decir si los propios vecinos no nos concienciamos de que esto lo tenemos que mantener limpio para evitar las molestias que esto produce evidentemente tenemos que ser los primeros en dar ejemplo pero sí que quiero hacer constar que todavía hay vecinos que saben que se está limpiando el solar y que se les han visto arrojando basura desde la parte de arriba y por lo tanto quiero mandar este mensaje para la conciencia de aquellos que producen y colaboran con el deterioro de este solar de la acumulación de estas basuras por lo tanto ruego que seamos todos conscientes de que entre todos tenemos que poner lo que esté en nuestras manos para evitar que este problema siga creciendo desde luego desde el ayuntamiento lo hemos cortado estamos actuando y gracias a la labor de un grupo de operarios municipales que han tenido el valor de entrar en un sitio tal y como estaba en las condiciones en las que estaba por los pero también tengo que decir que con todos los parámetros de seguridad que establece la seguridad laboral la ley laboral que nosotros desde el ayuntamiento hemos atendido perfectamente pero este grupo de operarios están trabajando en unas condiciones muy lamentables debido a la situación de la zona y al acumulo de basura y les quiero agradecer personalmente esta disposición que han tenido para resolver este problema y para realizar la buena labor que están haciendo con respecto a la limpieza de este solar Pues hay que dar las palabras de Isidoro Gambia alcalde de Arcos de la Frontera pues hablando de esa limpieza que se está llevando a cabo en el solar en la calle Barrancos Calderero en Arcos de la Frontera junto también con el delegado de de medio ambiente y el de el delegado del casco antiguo en Arcos de la Frontera donde se está llevando a cabo como decimos esa limpieza del solar de la calle Barrancos Caldereros y por lo tanto pues ahí queda esa conexión en directo y ahora vamos a irnos brevemente a publicidad y enseguida volvemos con más contenido aquí en directo a la sierra Música 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 Música